...510.000 euros... ...71.198 millones... ...ahí está, señores, señores... ...ha llegado el momento de escuchar el voz... ...mamá... ...sí... ...mamá... ...ay, mi hija, es que con este jaleo de la televisión, de la lotería, no te oigo bien... ...mamá... ...que... ...que hemos tenido un golpe de suerte... ...que nos tocó un gordo... ...sí, mamá... ...el gordo... ...71.198... ...71.198... ...ahí está, el gordo de este año... ...2017, vamos a escuchar... ...198... ...demiado con 4 millones de euros en cada serie... ... ... ... ... Gracias por ver el video.